Primeramente cuando veo este salón, por ejemplo, ya que estamos todos sentados, todos organizados, aún no creo todavía, pienso que si no es un sueño, de hecho a mi esposa le he comentado, feliz, a mí que a veces estoy soñando o estoy despiando. Es algo tan maravilloso, hermano, y las experiencias que se vivió a través o durante la construcción a mí me impresionaron demasiado, hermano, porque quizás la gente no nos conocía, tenían una mala información sobre nosotros, o quizás no se había dado el tiempo a preguntarnos quiénes éramos los testigos de Jehová. Cuando inicia la construcción del salón y el proyecto, la gente quedaba realmente sorprendida, hermano. ¿Por qué le digo que quedaba sorprendida? Por ejemplo, en una ocasión dice una señora, yo nunca, nunca me imaginaba que los testigos de Jehová trabajaran en unión. Por ejemplo, puedo ver cómo trabajan hombres y mujeres, y realizan actividades, las mujeres realizan actividades que incluso hasta los hombres la hacen. Me impresiona cómo se cobran, me impresiona su unidad que tienen para hacer ese trabajo. Realmente si algún día yo eligiera por una religión, no lo dudaría dos veces. Yo fuera a los testigos de Jehová. Me han enseñado entonces a trabajar y a ver las cosas como Dios quiere, porque he visto lo que paso en la calle cuando están trabajando. En cierta ocasión, dice un señor, bueno, yo creo que en esa construcción trabajan puros ingenieros y puros arquitectos. Yo me he dado cuenta de eso porque todos saben con casco, algunos con casaca incluso, o incluso hasta la vestimenta, hermano. Y a mí me llamó mucho la atención eso. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los hermanos que apoyaron el proyecto, prácticamente a todos no sabían su oficio, aquí lo aprendieron. Incluso si se les asignaba un trabajo, ellos lo hacían. Y prácticamente, absolutamente nadie, o en su mayoría, nadie tenía un título o una carrera terminada. Entonces, ellos le quedaban impresionados cuando yo le dije, ¿sabe que todos los que trabajan son voluntarios? ¿Son voluntarios? Dicen, sí. ¿Y cuándo tienen carrera? Prácticamente ninguno. A lo mejor habrá algún hermano que sí estudia una carrera, pero nadie que se dedique especialmente a eso, o que haya sacado una carrera para eso. Y dice, entonces, ¿cómo les pasa? Los voluntarios perciben un sueldo, ¿no? Por eso dicen que son voluntarios. Y dice, vaya, sí que me sorprende porque ¿quién estaría dispuesto a darle su tiempo, de sus energías? Y él dice que trabajan de 8 a 5, porque es un vecino. De 8 a 5 de la tarde. Los días domingos están trabajando también, que ese día quiere uno descansar. Así que, yo le dije que la construcción, hermano, era para darle gloria y honra al nombre de Jehová. Y él decía, y sí que lo está dando. Sí le está dando gloria a su Dios Jehová, porque antes de que tuvieran o les construyeran un salón, nosotros creíamos que realmente nunca iban a tener uno, porque pasó un tiempo y veíamos un salón en ruina. Eso, hermano, realmente el nombre de Jehová es que tiene en alto, porque la gente llega a conocer la mano de Jehová en acción, el poder de Jehová en acción. Y como su nombre mismo lo dice, Jehová hace lo que él quiera que llegue a hacer, hermano. Y en esa ocasión, él quiso que se construyera un salón del reino aquí en la congregación. No fue por voluntad del hombre, fue por la voluntad de Jehová. Y eso lo pudo percibir la gente. Incluso, hermano Molina, un vecino estaba tan impresionado de la construcción, que dijo, si es necesario levantar mi malla, yo lo levanto. Me gustaría atender a los estudios de Jehová en mi casa o en mi sitio. Yo se los doy con confianza, los considero mis amigos, los he conocido ahora como son. Hermano, todos esos comentarios, esas experiencias que pudimos observar durante la construcción, nos da a entender que realmente Jehová, hermano, Jehová es un solo Dios. Es el Dios que adoraron a los israelitas. Es el Dios que adoraron en el tiempo de Jesús. Y es una dicha, hermano, poder colaborar con Jehová también en este tiempo de frío. Realmente, hermano, es un gran privilegio estar dentro de la organización de Jehová. No hay otra igual a esta. ¿A dónde nos vamos a ir, como dijo aquel apóstol? No nos iremos a ningún lado porque Jehová, el Dios, hermano, de este pueblo, está con nosotros y nos ha demostrado su poder y hemos visto su brazo en acción. Exacto. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Yo también, por tu palabra. Gracias.